Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, espero que te encuentres muy bien. El día de hoy vamos a estar bordando esta pequeña hoja. Va a ser una puntada muy similar a la de la hoja anterior, pero te voy a mostrar cómo realizarla. De acuerdo, vamos a estar utilizando hebra sencilla en un tono verde. Aquí vamos a iniciar de la misma forma que en la anterior. Vamos a iniciar en la mera puntita, vamos a hacer la línea de en medio para seguir bien de manera vertical. Mira, vamos a picar un poquito abajo sobre la línea y salimos hacia la izquierda, así tal cual. Y ahora vamos a picar del lado derecho, pero hacia abajo. Mira, así te estoy mostrando en este momento. Picamos, salimos en la parte de en medio. Es como si estuviéramos haciendo la puntada de ojal. Mira, así bajamos en medio, se nos va a formar una ondita. Y ahora jalamos y picamos en la parte central, un poquito abajito de donde salimos y volvemos a salir de la manera izquierda. ¡Suscríbete! 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 Espero que te guste, dale like, comparte, suscríbete Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos Y nos vemos en el siguiente Adiós